El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aterrizó en Phnom Penh, capital de Camboya, el sábado para la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático. Biden busca estrechar lazos con la región y anunció ayudas para la misma de 850 millones de dólares. Ucrania fue el país invitado a la cumbre. El ministro de Asuntos Exteriores ucraniano, Dmitry Kuleva, aseguró que la victoria de su país contra Rusia tras la toma de Gerson es cuestión de tiempo. Además, denunció las torturas y los bombardeos a civiles por parte del ejército ruso que, asegura, buscan dañar a la población y no objetivos estratégicos. En Phnom Penh, Kuleva ha firmado un tratado de cooperación y amistad con sus homólogos de Camboya, Indonesia, Tailandia, Filipinas y Vietnam. Estados Unidos busca también rebajar tensiones con China. Biden se reunirá este domingo en Bali con el presidente Xi Jinping, a quien pedirá un papel constructivo para frenar a Corea del Norte de cara a un encuentro en la cumbre del G20 la próxima semana. Washington teme que Pyongyang realice una nueva prueba nuclear.